En la comunidad campesina de Japo, ubicado en la provincia de Pau Cartambo, se llevó a cabo el encuentro Kero Sinkataki 2024, que convocó a niñas, niños, jóvenes y sabios de la nación Kero, quienes practican cantos ancestrales. Estos cantos fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación el año 2011. Conozcamos este interesante encuentro de cantos ancestrales. Con el objetivo de preservar y difundir las expresiones musicales, tradición oral y socialización de la música ancestral de la Nación Kero, en los niños, niñas y sabios de las comunidades de la Nación Kero, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través de la Subdirección de Interculturalidad y la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Pau Cartambo, llevaron a cabo con éxito el undécimo encuentro Kero Sinkataki. Esta importante actividad se desarrolló en el mes de junio del presente año, en la comunidad campesina de Japo, que es una de las cinco comunidades que forma parte de la Nación Kero, considerada como el último Ailluinca y guardianes de la sabiduría ancestral de los Andes. Este encuentro intercultural Kero Inkataki, onceavo, que se ha realizado en la comunidad de Japo, con la participación de los niños de inicial, primaria y secundaria. Este evento ha sido organizado por la UGEL de Pau Cartambo, juntamente con los docentes de la Red de la Nación Kero y así mismo con los directivos sabios de la comunidad de la Nación Kero. Esta comunidad de la Nación Kero están conformadas por Marcachea, Erototorani, Jatun Kero, Japo y Kiko. Y juntamente a este evento nosotros sumamos desde la Subdirección de Interculturalidad, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, apoyamos nosotros en este evento para que se pueda realizar conjuntamente con la participación de los niños y sabios. Y esta actividad se ha realizado en la comunidad de Japo en el mes de junio. Y donde ellos realmente muestran su canto, este canto es ancestral, es propia de la Nación Kero. ¡Gracias! 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 Durante el encuentro, los niños, niñas, jóvenes y sabios interpretaron diversas expresiones musicales dedicadas a la fecundidad de la tierra, la procreación del ganado, la fiesta de los carnavales y a otras celebraciones rituales que son propias de estas comunidades de la provincia de Paucartambo. Sus cantos son cantos a su naturaleza, al agua, a su paisaje, a las plantas medicinales, todo eso, por ejemplo, palchay, el canto palchay, turpay, también la guayata, aparte más o menos en estos últimos tiempos se están cantando este canto, pero de ahí en el año 2019 se ha recuperado tres cantos más, de los cuales puedo mencionar el Chitachayay, y el otro es Kío y el otro es Machuchayay. Y estos cantos se están recuperando, se están revitalizando y con qué objetivo es lo que nosotros, la UGELPA, la UGELPA o la red y los directivos, los niños cantan, con qué objetivo es para preservar, promocionar, difundir y fortalecer la identidad cultural de la nación que era. Estos cantos también constituyen una oración, una ofrenda, una conexión especial con los apus tutelares, la pachamama y la naturaleza en general. Este GERINGATAKI ha sido declarado en el año 2011 con la resolución ministerial número 345 y desde ese momento, desde su declaratoria, la UGELPA o Cartambo, juntamente con la red de la Nación Quero y los sabios y directivos de las cinco comunidades, y juntamente con el apoyo del Ministerio de la Dirección Desconcentrada de Cultura, realizan este evento anualmente, ¿no? Y este año, en el mes de junio, se ha realizado el onceavo encuentro. La Subdirección de Interculturalidad, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, también trabaja de la mano con la Municipalidad de Paucartambo y los diversos actores sociales para que estos conocimientos y tradiciones no se pierdan en el tiempo. Es una estrategia de trabajo desde la Subdirección de Interculturalidad, triangular nuestras acciones. Es fundamental, por ejemplo, que la Municipalidad participe de manera protagónica, es fundamental que las comunidades participen, es fundamental que los niños y niñas de estas comunidades también participen. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos garantizar es la transmisión intergeneracional de las expresiones tradicionales, en este caso la música, entre adultos y niños se van enseñando, esa es la tradición, la transmisión intergeneracional, esto que en los últimos años por efecto de la migración, del ingreso de otras confesiones religiosas, ha ido disminuyendo. Entonces, en acuerdo con las comunidades, hemos entablado una serie de acciones para la revitalización y por ahí que todos los actores tienen que participar con un protagonismo serio en el cultivo y en la transmisión de estas expresiones culturales. El undécimo encuentro del Jero Inkataki es una muestra que la unión de instituciones en pro de la cultura logran revitalizar y conservar nuestras tradiciones ancestrales. El Jero Inkataki es una muestra que el Jero Inkataki es una muestra que el Jero Inkataki es una muestra y la muestra que el Jero Inkataki es una muestra que el Jero Inkataki es una muestra que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.